www.microsoft.com 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 Ahí está la torre, güey. La vaina, como hice directo, ¿oyó? Sí, igualísimo. Vamos a hacer algo, Airene. ¿Quieres? Sí, yo tengo. También. ¿Quieres ir tú o voy yo? Como se vea, ¿tú qué dices? Vamos a hacer algo, quédate aquí en el árbol que está a nuestra izquierda, a la 180. Ponte ahí a cubierto. ¿Está 180? Sí, a 10 metros, a 180 grados. Por favor. Tienes visión allá de la torre, un juego de visión. ¡Poño madre! Sí, pero... Subiendo un pelito más, tal vez. La vaina es que si te acercan un pelo más no pueden matar los dos. Ah, mira, aquí hay una piedra, güey. Ya la vi. Dale, paña, yo voy a subir un pelito más que la celeste. Quédate ahí tú, un momento, quédate ahí. Voy yo para la piedra. Cuando yo vaya a la torre, te vienes tú para la piedra. Sí, va. ¿Estás seguro que sea ella? Sí, está. Sí, está. Voy. Avanza para la piedra. Voy. Hay un mito del campo. Mira, hay hombres allá. La patrulla está a las 160, Erick. Cuando plantes la bomba te van a detectar por el ruidito, ¿viste? Tienen que echar a correr. Ok, patrulla a las 160. Distancia corta, ¿viste? Pendiente. 30. Voy de 1. Estoy sin con la piedra. Poderí una... una torre ahí, vale. Planta ya he hecho a correr, marico. ¿Qué más? Joder. Te lo dije, don. Oye, no los huevos, marico. Corre, corre. Lo cede, marico. Esto es un의tero. Lo saco en el de ahí. Están disparando hacia arriba, que lo hicieron. ¡Qué bueno, va! ¡Corre, corre! Está ahí disparando hacia arriba. Él le queda ahí. Bueno, pero vete por la izquierda, marico. Sí, eso estoy haciendo. Pero coño, van a venir a buscar los orígenes. ¿Van a aplicar una piedra? No se pierdan. Bueno, de nada, Rambo, bueno. Estoy de una piedra. La voy a meter en la piedra, marico, estás antibalas, ¿verdad? Me mandaron de todo, eso es un mardito. No, pero buena, buena. Marico, las vainas se explotaron a los lados, ¿verdad? Para que sigan, para que sigan tragando mosca. Tienes uno de frente, ¿viste? Te vas poniendo así a uno. A apurarme aquí. Hay que tomar el campo, vale, vamos a dejarlo. ¿Estás disparando? No, me estás disparando a mí, weón. Mierda, los tengo aquí al frente, weón. Ok, te puedo apoyar. No, me mataron, me mataron, me mataron. Marico, weón, me maté yo mismo con la estúpida granada. La granada rebotó de la piedra, weón. Ah, perdón. No, 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 no te mueras todavía, no le dejes aparecer acá. Hay como tres o cuatro, ¿hí? Ya lo fui. No, 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 no ¿Dónde está el carro? Por ahí se están disparando Llegaron desde el piso A tu derecha Pero le pegué tiros Estoy seguro que le pegué Y no le hice nada Por eso es que me gustan Las balas de 765 A mi derecha Si Estás viendo hacia donde estoy yo A tu derecha Ok Llegaron para atrás un pelo Ya lo perdí de vista detrás de un árbol Madre vale ¿Tú eres sniper también? Si Prácticamente ¿Qué arma tiene? Está checao 417 Pero tiene buen rango Y con la mira Y claro ¿Qué harán hacer? No mal Aquí veo un pueblito El pueblito está plagado Yo me encargué de eso No veo enemigo Marico me estrellé contra el paro Padre de hueón Y la vaina no se cayó Pensé que se iba a destruir No sé Ay papá Ah no Si se cayó Mis dos primeras Position Posición El ciestro Y el paro Position Ya va déjame una mi Déjame una mi Déjame una mi Ajá Para que el muñeco se cansa Asco Asco Lo mataste en el piso Si, si Lo maté Lo maté Se cayó Con tu bala Hueón Lo atravesaste Marico Hay otro Mira Allá hay otro Lo pegaste y lo dejaste vivo Murió Murió Marico Si quieres Cámbiate de posición Porque Yo me voy más adelante Hay otro Hay otro Había Marico Este bicho Lo vuelve mierda Esa es la distancia Perfecta Dice Pasarme Se fue Se fue Se fue Se fue Coño Aquí tengo Tiro Perfecto De paris Hueón Mierda Tiro 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 P- Madre ¡Llegó el otro! ¡Esa es! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Jerga! ¡Huevonini! ¡Para lo que yo estaba haciendo ahorita! Mira, Eri, se fue uno. No, joder, pero tú no mataste ni a uno, mamá, huevo. Puro chaper de helicóptero. A las 30. A las 30 del pueblo. Se fueron moritos. Ahí está, detrás de la piedra. Mira, ahí dos. Ah, estoy recargando. ¡Ah, rico!